Sí, pero ellos están Sí, mi amor Yo tengo que darle aquí Aceptado, aceptado Tengo que estar pendiente Ellos están Ya no vemos cómo estamos nosotros Esto es lo que se está pasando El verso José Martí Me dicen los entendidos Que el café cura el delirio Sea turco, sea sirio Colado en greca o hervido Cura todo malherido El amor de anhelo de kurdas Sana la idea más absurda Previene cualquier dolencia En el alma o la conciencia Si lo tomas con la zurda En el alma o la conciencia Si lo tomas con la zurda El café se anhela Siempre tempranito Con un buen sordito El que aún se cuela Con melado a panela Ya probé el de Etiopía Pero preferiría siempre el de Venezuela Me dicen los entendidos Me dicen los entendidos Que es mejor que el chocolate Si andamos en el debate El café es mi preferido Con el paladar rendido Ante este grano tostado De claro recién colado A un guayoyo O un negrito O un negrito No hay quien le gane Miquito Con papelón Endulzado No hay quien le gane Miquito Con papelón Endulzado El café se anhelaba Siempre tempranito Con un buen sordito Ante este grano Con melado a panela A un guayoyo O un negrito Pero preferiría siempre el de Venezuela Un café se anhela Siempre tempranito Con un buen sordito Del que aún se cuela Con melado a panela Ya probé el de Etiopía Pero preferiría siempre el de Venezuela El café se anhelaba Ya demití Siempre tempranito Con un buen sordito Del que aún se cuela Con melado a panela Ya probé el de Etiopía Pero preferiría Siempre el de Venezuela Siempre el de Venezuela No se cuela No te cuela y la conecto muy bueno muy bueno Estrellitas fugaces parecen tus ojos que a veces me miran mezquines. ¿Cuál palomas que inquietas volarán? ¿Cuál chispitas? ¿Cuál cocuyos? Así miras tú, así miras tú. ¿Cuál chispitas volarán? ¿Cuál chispitas volarán? Nace hoy un corazón, renace cada mañana. Pues toda aurora es galeana y un Eduardo es cada sol. Con murga y candón, vedón, tango y memorias del fuego, venas abiertas, espejos. Ventanas, patas arriba, grita la América viva, nació Galeano de nuevo. Renacen los muertos, los anónimos tienen nombre. Los hombres que alzaron los palacios y los templos de sus amos. Las mujeres ignoradas por quienes ignoran lo que temen. El sur y el oriente del mundo, despreciados por quienes desprecian lo que ignoran. Los muchos mundos que el mundo contiene y esconde. Los pensadores y los sentidores y los curiosos condenados por preguntar. Los rebeldes y los perdedores, los perdedores. Los locos lindos que han sido y son la sal de la tierra. Nace hoy un corazón, renace cada mañana. Pues cada aurora es galeana y un Eduardo es cada sol. Con murga y cantón, vedón, tango y memorias del fuego, venas abiertas, espejos. Ventanas, patas arriba, grita la América viva, nació Galeano de nuevo. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas los que están acá y los que están en el Zoom. Espero que se oiga bien. María Elcira, ¿ustedes me oyen? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, bienvenidísimos. Bienvenido María Elcira, Isidoro y Luis Brito. Bienvenido, por supuesto, a los que están acá y a los que están en YouTube. Es un honor recibir al meritorio escritor Luis Brito García. Yo voy a presentarlos a todos los que estamos acá, en los dos paneles. Y empezaré, por supuesto, con nuestra estrella estelar. Vaya la redundancia. Luis Brito García nació en Caracas el miércoles 9 de octubre de 1940, el mismo año que nuestro Eduardo Galeano. Narrador, ensayista, dramaturgo, dibujante, autor de más de ochenta y ochocientos, ya. Ochenta y cinco títulos, muchos de los cuales tienen varias ediciones y premios. Voy a mencionar apenas un puñado, y cuando digo un puñado es eso, apenas. En narrativa, rajatabla, abra palabra, los fugitivos, vela de armas, la orgía imaginaria, pirata. En teatro, la misa del esclavo, el tirano aguirre, Venezuela tuya. En ensayo, la máscara del poder, el imperio contracultural del rock a la postmodernidad. Investigación de unos medios, por encima de toda sospecha, me encantó ese título. En 2002 recibe el Premio Nacional de Literatura. En 2019 el Premio Nacional de Historia. Y en 2020 es nominado al Premio Nobel de Literatura. En oportunidad de su visita a Montevideo, en 2009, Galeano lo presentó como un espléndido escritor y gran amigo. Y dice Galeano, yo les diré que pasé una temporada de año y medio en Venezuela, y Luis, mi gran amigo, me acompañó a conocer y a querer ese gran país. Entre otras muchas personas que me presentó, hubo una que quedó como amigo entrañable, como amigo del alma. Simón Rodríguez, el educador del siglo XIX. Y quien me lo presentó fue Luis Brito García. En su blog, que merece ser visitado realmente porque tiene una riqueza impresionante, por ejemplo, esa declaración de independencia de América Latina y el Caribe del 2010, que empieza así, solo les voy a leer dos rengloncitos. Nosotros, latinoamericanos y caribeños, huérfanos de los caminos, descendientes de los éxodos, expulsados de los confines, fugitivos de los infinitos, gotas de todas las sangres. Así empieza este preámbulo de la declaración. Bueno, decía que en su blog, este caraqueño enumera sus intereses, la panoplia de sus intereses. Utopía, exploración, exploración submarina, además, para que fuera poco. Astronomía, ciencia, inteligencia artificial, arte, historia, teatro y erotismo. María Elcira Matute, esta venezolana de pura cepa, nació en España. Periodista por la Universidad Central de Venezuela, abogada por la Universidad Santa María, técnica de arquitectura por el Universitario de Tecnología Sucre, intérprete y traductora por la Universidad Simón Bolívar, productora, locutora y conductora de radio y televisión, docente. Desde 1998 conduce el programa La Librería Mediática, ha recibido innumerables premios, de los que solo mencionaremos el Premio Nacional del Libro de Venezuela y el Premio Nacional de Periodismo. Isidoro Duarte, este venezolano de pura cepa, nació en Uruguay. Fue secretario general de la Federación de Funcionarios del Audelar y presidente de la Coordinadora General de la Enseñanza del Uruguay. Se exilió en Venezuela tras el golpe en Uruguay de 1973. Allí fue librero, presidente de la Cámara Venezolana del Libro y co-redactor de la Ley del Libro venezolana. Empresario del rubro de distribución editorial, periodista y productor radial y televisivo, y también multipremiado. De este lado, ahora venimos a de este lado. Nuestro moderador de hoy, Jorge Artola, director de Diomedes Libros, agente cultural en prensa escrita, radial y televisiva, librero por casi cuatro décadas, y digo yo, no solo el librero, sino un gran librero, el superlibrero. Luis Viñolo. ¿Estás ahí, se te ve, Luis? Sí. Luis Viñolo. Periodista, investigador, ensayista, sindicalista y director de esta fundación. Yo agrego, ya estoy para agregar hoy, yo agrego, una categoría un poco arcaica, polemista. Y espero que no te ofendas, porque voy a recordar cómo lo apodó aquel muchacho que se llama Andrés Obrero, que ahora está en las trincheras de Jujuy. Lo apodó patada de allanamiento. Espectacular. Y última, aunque por mi altura debí ser primera, debo decir, por lo menos en la fila, y voy a sobreponerme a la vergüenza, Dani Marcilla, magíster en Historia por la Universidad de Toronto, aunque mi alma mater es la Universidad de La Plata, soy secretaria de la Asociación Amigos de Eduardo Galeano, y secretaria académica de esta fundación. Entonces, antes de pasarle la palabra a Jorge, perdón, quiero transmitirle a Luis Brito el entrañable recuerdo y el afectuosísimo saludo de Elena Villagra, la compañera de Eduardo Galeano. Bueno, muchísimas gracias. Sí, voy a agregar que, porque ella no lo dijo, que Nadie Marcilla es la contora con Carlos Machado, de la monumental cronología histórico-cultural de América Latina y el mundo, de la cual se editó un gigantejo tomo uno, solo, dedicado al siglo XX, que está en elaboración los restantes siglos de la prehistoria hasta hoy, y ese libro... Solo necesitamos editor. Y ese libro, y ese libro que tan... Esa obra, tan actualización permanente, ahora solo a cargo del NAI, después del fallecimiento de Carlos, que he premiado en Venezuela. Pequeño detalle que NAI había cometido. Así que, muchas gracias María Elcira, muchas gracias Isidoro, y especialmente muchas gracias Luis Brito García, por hacer posible este proyecto, que planeamos y anhelamos durante años. Espero que la próxima vez los tengamos a los tres presentes en Montevideo. Se afirmó, entre muchas otras, que en América Latina, nuestros pueblos están al día con lo que ocurre en París, en Londres, o en Nueva York, y nada saben de lo que ocurre en Lima, en Buenos Aires, o en México. Eso se dijo en el siglo XIX, en particular en la sociedad latinoamericana, científica y literaria, precursora de... las búsquedas de la unidad de la patria agrónica. Tres siglos después, en el 2023, las mismas palabras se pueden decir, tanto que los libros de Brito García no llegan a las librerías de Montevideo, como un ejemplo evidente. Y tanto es el autodesconocimiento que nos impone esta digregación, esta desintegración cultural, que ese autodesconocimiento llega hasta lo más próximo y cercano. Aquí, en la Fundación Vivian Trías, suele conocerse que Vivian Trías comenzó escribiendo literatura, literatura que nunca ha sido estudiada. Suele conocerse que esta sede que fue adquirida gracias a una donación de Eduardo Galeano y que está presidida por un mural de Eduardo Galeano, suele conocerse que Eduardo Galeano fue también, además de un gran escritor, un artista de la... Y por supuesto suele conocerse más aún que Eduardo Galeano fue discípulo de Vivian Trías. Las letras de nuestra América desde el nacimiento del modernismo y antes y hasta el boom la teníamos latinoamericano y después han impactado en la historia mundial y han sido protagonistas del proyecto de la patria grande. Solo quiero recordar al respecto dos ejemplos magníficos que son la vasta correspondencia entre José Enrique Rodó y Rufino Blanco Fombona y la entrañable amistad ya mencionada entre Eduardo Galeano y Luis Grito García. Con la misma pasión y convicción en nuestra tierra prometida, como le llamaba Carlos Quijano a América Latina, damos inicio a este conversatorio con el propósito de que continúe abierto siempre. Así que ahora le doy la palabra, le damos la palabra al más legendario librero actual de Montevideo, Jorge Artor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Profesor, un orgullo poder charlar contigo por este medio que de alguna forma empieza a quebrar la balkanización de América Latina también. Primera pregunta para arrancar la tarde. Tienes una obra muy extensa, candidato a premio Nobel de literatura, lamentablemente aquí en Uruguay eres no recientemente conocido. Entonces, la primera idea sería de tu obra, que va desde el ensayo hasta la novelística, la dramaturgia, incluso poesía, ¿qué títulos en lo personal te generan más cariño o te parecen más representativos de tu obra? Y a su vez, ¿qué ideas centrales te parece que son las primordiales que podemos rastrear en tu literatura? Ya habíamos estado trabajando el concepto de la importancia que tenía, la fuerza que tenía la idea de la utopía. Pero, ¿cuáles títulos y cuáles ideas a ti te parecen que pueden servir de carta presentación tuya para este lejano sur que está bastante cerca de la querida Venezuela? Bueno, esa es una de las preguntas más difíciles que puedo hablar porque tengo que preguntarle a la mamá ¿cuál es? Obvio. 80 hijos. ¿A qué quieres más? ¿Tu papá o tu mamá? Tremendo. 81 hijos te dicen que quieras. 90 y tantos títulos llevo ya de saco y no es difícil. Casi parece un mormón. Mormones que no ya no sé cuántas decenas de esposas y centenares de hijos. Pero bueno, vamos a hacer la dificultosa selección. Yo coincido mucho con el público que ha favorecido un conjunto de relatos míos llamado Rajatavia. Rajatavia. Hay una novela una novela Universo o no así que se llama Ahora para ahora y un grupo de relatos que se llama La Odequía Imaginaria que es sobre un tema que me encanta que son las utopías y las distopías. Es decir, son relatos sobre las utopías históricas en la mitad del libro pero la mitad son pesadillas que yo invento en el estilo novedosa, etc. Curiosamente mi última novela es también una distopia sobre ese tema de la inteligencia artificial. Entonces yo diría que en narrativa esos tres libros yo he cruzado una cantidad de géneros tengo una cosa llamada Demonios del Mar sobre los piratas soy navegante deportivo y investigador submarino entonces le he puesto mucho cariño al tema de esos forajidos que son tan antipáticos además pero yo diría que hay un libro que en América muestra integración y revolución que es un conjunto de ideas intentar sistemáticamente ver cuáles son en América Latina las posibilidades de esas dos cosas tan deseadas que se sacan la revolución que a veces está la vuelta a la estina a veces se aleja y la integración que parece tan obvia tan necesaria pero que a veces se aleja tanto entonces bueno de todo modo yo ya la semana estaba hablando sobre todo creo que con eso podemos resumir hay una pieza teatral mía que se llama Venezuela tuya que recorrió Américas latinas y tuvo mucho predicamento en su tiempo hasta hay piezas que han versionado hay una versión peruana y otra etcétera pero tengo 17 piezas teatrales pero no 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 he escrito teatro hace tiempo y hay una película he escrito muchos millones de carcines pero es una película que no la planta insolente que es sobre el bloqueo que hicieron Alemania Italia y Gran Bretaña Venezuela entre 1901 y 1902 es toda una época histórica entonces bueno ha sido hecha con un gran acierto he contado con un gran director para algunas películas que no ha hecho algo que tiene que ver que tiene que ver mucho con los procesos de endeudamiento forzados de América Latina y como las potencias hegemónicas se abusaban de su posición de privilegio para arrasar con nuestros pueblos es un evento histórico fascinante para estudiar ese ese proceso Venezuela es un país idolatrado por los uruguayos porque en las páginas más oscuras de la dictadura la solidaridad del pueblo venezolano estuvo siempre presente desde el pueblo llano hasta la embajada venezolana hay que decir toda esa historia en nuestro caso Eduardo Galeano fue muy cercano a ti entonces querría al menos charlar de dos aspectos uno algún recuerdo personal que tengas de Eduardo Galeano y otro que nos parece bastante pertinente frente a tanto ataque contra Galeano que ha sufrido en estos tiempos por la derecha ¿qué ideas te parecen centrales seguir recuperando insistiendo de la prédica de Eduardo Galeano que en última instancia ahora se están cumpliendo medio siglo prácticamente de un poquito más de la primera edición de las venas abiertas de América Latina entonces ¿cuál es tu afectividad? ¿hay alguna historia que remuestre tu punto de contacto afectivo con Eduardo y luego ¿qué ideas centrales recuerdas y en términos ideológicos de Galeano que te parezcan pertinente seguir recuperando? Bueno sobre Eduardo hay una cantidad de anécdotas yo lo conozco porque él estaba en la oficina de prensa latina en Caracas de repente llama él había sido jurado en el certamen de Casas de las Américas que premió un libro mío llamado Rajatabla entonces bueno quería conocerme y entonces curiosamente fíjense para que vean lo que son los jurados y estas estas volubilidades de la fortuna las venas abiertas fue presentada ese certamen y lo dejó ahora bueno nos comunicamos sobre una cantidad de cosas que teníamos muchas afinidades pero recuerdo una vez que estamos en una cena con un amigo mío el gran humorista Jaime Bañetas otro algo más Eduardo estaba allí y conoció a Pedro y yo un zapato uno de nuestros grandes dibujantes y yo lo veo como un poco apagado así discreto y es más bueno creo que raro porque no es así entonces terminó esa cena muy muy agradable y después me entero que Eduardo estaba hospitalizado en el hospital de Mariano Malario Villa de Maracal el muchachito se había ido de travieso a hacer un reportaje a la selva en la selva lo picaron todos los mosquitos todos los áreas de mosquitos porque como él tenía ese cutis tan rosado y esos tan azules eso era una fresa y resulta que le han contaminado como tres tipos de malaria una de ellas gravísima que es la económica de modo que Eduardo salvó la vida porque de allí de esa cena el día siguiente iba a Maracaibo en el aeropuerto Maracaibo cayó redondo al suelo y entonces resulta que allí la fortuna quería que estuviera el liberal hospital de malariología de América Latina los cuales inmediatamente vieron este catiro lo que tiene es tal cosa de mágica ahora dice que en medio del delirio él oía que una cosa económica económica no se preocupen que yo tengo medio no resulta que no lo que le había dado a él era una de las variedades que la llaman la económica porque si no se trataba mataba al paciente como el presidente económicamente económicamente Eduardo tuvo la mala fortuna de que se le contagiara y la gran fortuna de que se desmayara justamente en la ciudad que tiene una especie de gran título de combatir la malariología del modo que salvó la vida entonces bueno como eso hay infinidad de otras anécdotas que se podrían contar pero esta es una idea de su vida porque Eduardo era tanto un tipo que estaba en el escritorio como que estaba en la selva haciendo un reportaje sobre la minería ilegal sobre ese escribido un gran relato de modo que hay actos como periodista como narrador de visión y como víctima porque sufrió las consecuencias de ese paseo selvático ian y desde el punto ideológico de don Eduardo que estás recuperando hoy en día para seguir luchando en esta América bueno fíjate tú ya hablando de la de la obra de Eduardo es fundamental en la pasión latinoamericana integracionista él entiende que América no como una pática chica sino como la patria grande que hablaba hoy día de que hablaban todos nuestros libertadores San Martín Morelos etc entonces él siempre tuvo esa idea pero además la idea era contarla no de una manera fría sino como una ética las venas abiertas por un lado memorias del fuego son libros que emocionan es un libro apasionante revive el género de la epopeya prácticamente no es que los fragmentos que él dedica y son fragmentos emocionales son cosas que lo han conmovido y que conmueven a los lectores entonces para mí Eduardo usó una especie de revisión épica emocional y sentimental de ese cosmos que es América Latina y el Caribe y nos lo hizo presente a todos y a Martí decía es la hora de conocernos los que no nos conozcamos tenemos que empezar a conocernos lo dice en nuestra América justamente ese gran ensayo entonces bueno Eduardo llegó dentro de lo posible ese álbum de Martí a la práctica y a la realidad sí aparte recordando una de las primeras lecturas que hice de Eduardo fue días de noches días y noches de amor y guerra que es un texto absolutamente conmovedor no solamente sobrepasa totalmente lo que puede ser el ensayo para llegar realmente al humano lo que tú estabas diciendo recupera muy bien ese concepto de toda una América sangrando pero luchando es una idea absolutamente fermental de Galeano una pregunta un poco más global tú eres escritor tú eres un brillante actor cultural ¿cómo percibes hoy en día el espacio cultural en Venezuela y cómo ves ese mismo proceso en América Latina? o sea ¿cuál es tu percepción de la creatividad y del rol de la cultura tanto en Venezuela y luego si tienes si puedes hacer una mirada más global sobre América Latina en este momento en su capacidad de creación en su capacidad cultural y si esa cultura de alguna forma está siendo mero testigo de lo que le pasa a nuestro continente o si realmente está cumpliendo al menos algunos de ellos un rol de tratar de cambiar esta situación que tantos nos agobia también otra pregunta enciclopediza bueno esa es la idea tú eres un racentista pero uno podría plantear lo siguiente en las décadas de los 60 70 etc gran parte de la cultura latinoamericana estaba muda con la idea de militancia y de compromiso yo estoy intentando escribir una historia de la cultura en Venezuela mi idea es que cada periodo tiene un paradigma que influyen en todas las ramas de la cultura literatura música arquitectura entonces bueno en esa época fue la época de las utopías de los años 60 los estallidos revolucionarios los intentos revolucionarios había una idea de militancia compromiso optimismo hacia el futuro a medida que una parte de los movimientos revolucionarios comienzan a ser derrotados también se va produciendo en literatura en artes plásticas una especie de mirada hacia el interior comienzan una literatura intimista una literatura centrada centrada en lo personal en Venezuela hubo muchos trabajos extraordinarios también sobre la experiencia de la derrota y eso yo creo que también se vio en toda América Latina la pintura deja de ser épica esa especie de pintura que parecían manifiestos que clavaban y además en el teatro toda una serie de obras que eran también especie de manifiestos una la primera obra teatral que era la más perfecta obra de pancartas que se había hecho pancartas políticas de teatro venezolano pasan a manifestaciones tales como el performance el happening este obras obras curiosas y la idea obsesiva de la vanguardia de apuntar siempre a lo nuevo en lo político en lo estético en lo ideológico es contaminada por la transvanguardia lo que hay es volver a reciclar valga la redundancia moda estilo recursos del pasado así tú ves reaparecer por ejemplo algo así como la novela rosa en una cantidad de sitio reaparece el género policíaco y otra cantidad de tendencias de esa índole como al volver al pasado y hay obras bastante interesantes en esa tendencia de sentimientos que ha sido para los maestros por ejemplo un mundo para Jung me parece que es bien interesante desde la vista intimado a un niño pero tiene un gran ultrapondo hay muchas obras de esa índole entonces bueno eso es lo que diría uno sobre la cultura en general ahora en Venezuela que estamos hablando desde una fortaleza sitiada nos roban nos tienen cortados nos robaron todos los bienes y los activos que tenía Venezuela en el exterior las reservas internacionales se las pillaron una serie de ladrones nos impiden la importación de medicina la importación de alimentos no nos compran nuestros productos es decir el que lo compre sube sancionado por las maquinarias del imperio y eso también lamentablemente no tiene que ver con el elemento cultural yo tenía una suscripción por ejemplo porque una de las pasiones mías científica américa no volvió a aparecer más nunca de igual manera se nos dificulta estar al tanto de lo que está sucediendo en la literatura en el mundo y en América Latina en la plástica en la música afortunadamente el internet nos ayuda un poco a salir de ese bloqueo pero el resto comprar comportatorios va a ser dificilísimo vamos a tratar de recuperar un concepto central estuvo espectacular como lograste hacer ese friso de lo que ha sido la obra de la literatura en Latinoamérica entonces que bueno claramente en los años 60 había un fuerte compromiso en soñar con utopías luego vino diversos matices de la derrota hoy hay otros modelos estéticos en los cuales hablar de utopía parece una palabra que está en el arcón de la historia entonces la pregunta sería incluso para las nuevas generaciones ¿tiene sentido hoy recuperar la idea de utopía tiene sentido estar siguiendo en la línea desde Rodó hasta Ugarte de Vasconcelos hasta obviamente Bolívar pensando y soñando con una América Latina unida o nos rendimos a la evidencia de que bueno ya nos quedamos balcanizados y así es el orden natural del universo porque así lo dispuso el águila imperial y bueno es así el mundo entonces la pregunta es ¿te parece que hay espacio para la utopía? Mira más que nunca yo diría más que solo hay espacio para la utopía porque la humanidad está enfrentada a problemas de una gravedad colosal que no tienen solución dentro de las tendencias dominantes actuales te cito algunos mínimos la mayoría de los que nos escuchan están inconscientes bueno en 40 o 50 años se acaba la energía posible ya se pasó el pico de los hidrocarburos imagínate la civilización contemporánea sin energía posible para los ascensores los automóviles el aire acondicionado los ferrocarriles todo un colapso gravísimo la inteligencia artificial ya amenaza en muy poco tiempo con suplantar más de la mitad de los puestos de trabajo ya hay máquinas que hacen diagnósticos médicos analizan documentos jurídicos más graves para nosotros los editores redactan textos tranquilamente muy difícilmente es muy difícil distinguirlos de un texto redactado por un ser humano y además de eso pueden redactar bidones hay una huelga desde hace varios meses en Hollywood de los bidonistas para tratar de que no se someta a la escritura y dones a la inteligencia artificial imagínate tú por otro lado hiperconcentración del capital 1% de la humanidad posee más de la mitad de toda la propiedad del mundo 10% posee más del 80% de toda la propiedad me planteo yo cuando esa propiedad se acabe hiperconcentrada y mucho más de la mitad quizás el 60 70% de la humanidad sea sobrante porque las máquinas las reemplazaron ¿qué va a hacer de esa humanidad? ¿qué utilidad le va a representar a la clase dominante? aparte de otras catástrofes aledañas que van en curso como aparentemente el cambio climático entonces no hay en las políticas actuales dominantes en las ideologías dominantes no hay una salida para esas crisis la única salida son las que plantean la utopía y efectivamente tenemos el paraíso terrenal de nuestras puertas una cosa muy sencilla Oscar Wilde tiene un profundo ensayo llamado el alma del hombre bajo el socialismo y dijo las máquinas pueden relevar al hombre de todo el trabajo pesado aburrido alienante etc y darle la oportunidad de vivir disfrutar la vida cultivarse gozar de la muerte de la estética que esa es la finalidad de la vida ahora tenemos esa posibilidad hay que no bien para alimentar a todos imaginativamente curar la mayor parte de las enfermedades lo que tenemos es que cambiar la maquinaria de la distribución de la riqueza para tener acceso a la utopía entonces bueno ese es el problema es difícil pero no hay problema que ahora la pena que sea fácil brillante profesor tengo después algunas preguntas más pero primero me parece que es casi primordial preguntarle a Ariel Cira y a Isidoro que nos cuenten un poco ellos dos qué significa su rol como actores culturales porque nos queda bastante claro que ellos son editores periodistas pero qué está significando su papel como agente cultural en esta Venezuela y en esta América Latina en este momento que nos cuenten un poco qué es lo que están haciendo por qué lo están haciendo bueno un abrazo bien grande Jorge para ti ¿cómo estás? para tu librería muchas gracias próximamente no yo me des es una de las librerías referencia para nosotros por ejemplo como modelo de librería y de librerías y debo decirte que te lo digo con total propiedad porque yo fui librero durante varios años lo sé y debo decirlo además Luis si estás escuchando bien claramente nadie una de las mejores librerías que tuvimos en la San Bocheta fue la librería que yo monté en una avenida muy popular muy importante que tenía cuatro librerías juntas pero la mía se nos dio por el elemento cultural entonces no solo teníamos todo el buen material producido en Venezuela sino producido en el mundo entero y además de eso hacíamos conciertos viernes hacíamos un cuarteto de cuerdas hacíamos exposiciones círculos de lectura y círculos de historia así que yo estoy muy orgulloso de esa etapa de mi trabajo a pocos años de haber llegado yo a Venezuela llegué en el año 75 y menos y esto de que te estoy hablando son de los años 83 pero aparte de esto quiero decir que me siento muy orgulloso de estar en esta charla al lado de Luis con María Alcira que es un monstruo también de trabajo cultural monstruo de los buenos como cuando decíamos que Suárez hacía un gol extraordinario decíamos que era un monstruo ¿verdad? bien estoy muy orgulloso de esto pero además estoy muy feliz de que hayan unos cuantos uruguayos ahí escuchándonos en el presente y en el sistema este de YouTube y aprovecho también para dejarle un abrazo y perdón en los demás si es que algunos de los que están ahí nos conocíamos a Beatriz a Braila que está presente ahí es un militante ejemplar ejemplar en todos los aspectos ahora volviendo entonces a tu planteo a tu conversación pues mira el golpe ha sido el golpe ha sido también francamente se trata de todo esto que nos dijo Luis sobre los bloqueos sobre lo que llaman sanciones con la soberbia imperial que Estados Unidos utiliza en este momento es en el mundo llamando sanciones cuando no tiene ningún tipo de jerarquía ni ningún tipo de autoridad sobre el resto del mundo para sancionar a nadie no se trata solamente de una cuestión de orgullo sino simplemente de no aceptar ese tipo de jerarquía que ellos procuran adjudicar entonces esas agresiones que ellos llaman sanciones los bloqueos el robo enorme el robo pero descarado a cara descubierta que ellos han hecho ha afectado muy pero muy golpeado muchísimo a toda la población de los especialmente a la población de los esa es esa es lo más grave que han podido conseguir ellos es determinar que nuestros pobladores pasen hambre que nuestros niños no tengan la atención médica que requieren tener que no haya medicina porque no pueden entrar a ningún tipo de medicinas cuando estuvo la epidemia no nos dejaron traer las vacunas en una guerra normalmente se atiende a los heridos en este caso tratan además de herir de hambre o de otra forma tratan de impedir que puedan ser atentos ahora todo esto e inclusive afecta hasta la motivación de la corrupción que también facilita por el hecho de que el presidente Maduro ha tenido que ir buscando fórmulas más o menos secretas para poder negociar con el exterior y esas fórmulas secretas mucha gente las ha aplicado pero en función de sus propios beneficios y eso es lo que en los últimos tiempos el gobierno a través de una medida que se llama caiga quien caiga ha capturado a muchas importantes figuras políticas y de alguna de las empresas importantes del estado así como muchísimos empresarios estaban aprovechándose de ese secreto para negociar con el exterior para quedarse con el dinero porque no tenían la suficiencia no había para mantener el secreto no había lo suficiente control público pero esto volvamos entonces a la parte de la cultura hacia donde tú apuntas nosotros podemos hablar de los libros especialmente toda la cultura ha sido afectada en los últimos meses especialmente se ha ido recuperando porque esto es como a un boceador que lo ponen grogui pero si no lo bloquean el boceador empieza a recuperarse y así nos está pasando en Venezuela tanto en la parte cultural hemos tenido como Andacida seguramente te va a explicar festival de Bolesía mundial espectacular y otros festivales culturales muy importantes y el tema de los libros cuando hablamos de libros hablamos de librerías y hablamos de bibliotecas es decir el libro es en nuestra opinión el instrumento más importante para la comunicación cultural ¿por qué? porque está normalmente el libro está referido a autores concretos los medios de comunicación por ejemplo pudieran haber algún tipo de medios donde haya algún tipo de planteos más o menos culturales no tienen el arraigo ni la potencia ni la legitimación que tiene un libro porque ahí hay un autor y ese autor normalmente salvo excepciones son individuos que han demostrado que tienen autoridad para escribir sobre el tema cultural ahora ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que el libro ha sido afectado enormemente? ¿por qué? porque las editoriales nacionales no pueden producir lo suficiente que deberían estar produciendo porque entre otras cosas hay problemas de la maquinaria de las imprentas hay problemas de cartón para las tapas hay problemas de papel hay problemas de la tinta y además de eso hay el problema de las librerías computadas las librerías de alguna manera afectan la librería necesita del lector como el lector necesita del lector porque ahí están los librerías y también las librerías que necesitan del lector también necesitan del lector y del distribuidor y por eso es una cadena porque nosotros vamos a la realidad de una librería y seguramente por lo menos esa es la experiencia nuestra en Venezuela las librerías nuestras para poder tener un sustento económico mantenerse económicamente necesitan tener los libros que se producen en el país pero también los libros de extrema y eso pasa inclusive en países con un enorme historial de siglos en materia editorial como España por ejemplo donde tú vas a las librerías y vas a encontrar que el librero está viviendo de la reproducción nacional y de eso en España se produce muchísimo pero también está viviendo de los libros que vienen del resto de Europa de los libros que vienen de Argentina de México de Colombia así que ese bloqueo convertido también en saqueo tal como lo estaba diciendo recién ha venido afectando diversas capas y de alguna manera también ha provocado una tremenda violencia la empresa que yo tenía es una empresa distribuidora de libros de la librería nos pusimos en una importante distribuidora que era representante de librerías extranjeras y nacionales nosotros representamos especialmente dentro del país a aquellas producciones que eran de difícil colocación autores sueltos gente que tenía un buen material pero que no llegaban a la librería y del exterior teníamos importantísimas representaciones tanto de España de Argentina de Alemania y de Estados Unidos para decirlo de memoria sucede que esa empresa tan exitosa que tenía una buena cantidad de personal algunos de ellos que tenía hasta 18 y 19 años trabajando juntos ahí pues tuvimos que cerrar porque era imposible mantenerse sin tener el material del exterior que era lo que permitía un más protegido de la distribución y hacia la librería y las librerías como consecuencia también empezaron a ser fue una sangría impresionante por allá por los años en el 2016 y en el 2017 poco después el señor Obama ese gran demócrata presidente de Estados Unidos ese el Nobel de la Paz había decidido que Venezuela era ya decretado que Venezuela era un peligro inminente para la seguridad nacional y eso lo hizo en el 2015 y poco tiempo después del 2015 la suerte imperial le salió por todos los pobres para este sector y decía este sujeto que Estados Unidos puede torcerle el brazo a cualquiera defendiendo sus intereses y ese torcedorle de brazo decía él podía ser por la vía diplomática por la vía económica o por la vía en la vida es decir todo eso ha quedado tan en evidencia tan en evidencia todo lo que ellos hicieron y por alguna razón digamos empezaron a decirlo con total claridad en algunas épocas en los años 50 y 60 el periodo de Estados Unidos cometía los atropellos que sigue cometiendo actualmente pero normalmente negaba esos atropellos y esos mismos atropellos quedaban revelados muchos años después cuando ellos sacaban permitiendo la liberación de esos la desclasificación como decían ellos de esos hechos que ellos habían producido pues ahora no ahora lo dicen lo dicen como lo dijo Obama y como lo aplicó Obama la inmigración en Solana que nunca se había producido en el país empezó a producirse de una manera enorme la desgracia es que la mayor parte de quienes se fueron se fueron influidos por el siguiente dos sectores violentos de la oposición que adjudicaban los problemas que vivíamos que tenían ellos que vivíamos nosotros que seguimos viviendo ahora o que tuvimos quizás que hace un par de años se lo adjudicaban únicamente al gobierno a la política del presidente Chávez y luego al gobierno del presidente así que los daños son enormes los daños que esta gente ha producido pero el pueblo venezolano está resistiendo el pueblo con el gobierno del presidente Maduro el dictador Maduro atención atención que es el dictador Maduro para muchas inclusive para un señor que gobierna por un país ahí del sur que se afirió inmediatamente cuando llegó a subir el gobierno a la política del teatro o pretendiendo aplicar el teatro a la educación es decir ese dictador que el señor actual Trump ex presidente de Estados Unidos hace muy pocos meses en junio estaba diciendo de que bueno que lamentablemente cuando terminó su mandato tenía prácticamente sucumbido a Venezuela que nos tenía destrozados y que ya teníamos el petróleo dice el hombre teníamos todo el petróleo si bien el petróleo no es el mejor petróleo dice él pero era el petróleo para nosotros y ahora actualmente actualmente dice él le estamos se refería a Estados Unidos le estamos comprando petróleo y pagándole a Venezuela es decir le estamos dando dinero bueno no sé si me extendí demasiado no no al contrario creo que es necesario explicitar la situación política del bloqueo que está en términos reales está sufriendo Venezuela porque lamentablemente la mayor parte de las personas se les escapa el pequeño detalle de la intervención norteamericana en forma sistemática les voy a cambiar un poco la pregunta un poco más genérica que es ¿cómo ven el proceso de cultural de Venezuela y las multinacionales? o sea es muchas veces más fácil en Uruguay conseguir una buena novela de un autor croata o danés o sueco que obviamente una obra de un autor ecuatoriano venezolano o hondureño eso es debido a que las políticas editoriales están subsumidas en la lógica de dos o tres grupos de multinacionales que editan en forma muy parcial lo que se les parece representativo desde España y desde España cuál la buena vieja época borbónica bueno cuando llega la carabela llega y si no no llegaron los libros entonces ¿cómo ves desde Venezuela cómo logras explicitar este fenómeno? porque de alguna forma Luis lo primero que iba señalando es que los textos de Luis Brito prácticamente en Uruguay son desconocidos y parece casi inverosímil que un autor de estas características sea prácticamente desconocido en Uruguay con nuestra tradición de avidez por lo cultural y a su vez también el interés por un país tan hermano como el de Venezuela entonces ¿cómo lográs ver el proceso de balkanización de la cultura y qué posibles caminos habría para ir remediando esa situación? si lo han pensado un poco también para María Alcira obviamente la pregunta es para María Alcira la pregunta general pero te tengo que comentar la experiencia que yo por ser representante de editoriales internacionales tuve que viajar a la mayor parte de las ferias internacionales que se producían por lo que me daba la oportunidad justamente plantearlo a muchas distribuidoras editoriales de distribuidoras de España específicamente para la colocación de parte de nuestros porque Luis es el genio la figura digamos de mayor trascendencia en cuanto a la riqueza de su literatura de su creación pero tenemos muy buenos lectores en Venezuela muy buenos poetas el hecho escandaloso es de que Luis Brito García una figura que sin ninguna duda digamos ha traspasado ciertas fronteras en cuanto a su capacidad de escribir de decir de analizar de filosofar no esté por ejemplo en Uruguay que es un país que normalmente de buenos lectores y eso ahí María Sila ahora se va a necesitar mejor y ahí hay dos agentes culpables que somos nosotros aquí en Venezuela que no supimos convenir con libreros o con distribuidores de diversos países para colocar esos libros y segundo de parte también de muchos de los digamos agentes que debían de estar recibiendo libros en el exterior que normalmente se han negado porque tenemos ya cerca de veinti y pico de años de persecución y eso repercute inclusive hasta en las cabezas de importantes editores distribuidores nos decías Jorge querido amigo librero a quien tanto admiramos y seguimos también por las redes y en todo tu trabajo en los medios nos decías ¿por qué hacemos esto? porque hay gente que dirá bueno pero podrían hacer algo que les vengara un poquito más de plata y menos tiempo pero uno hace esto porque no puede hacer otra cosa yo recuerdo que una vez que una vez hace muchos años yo decía no yo voy a ya dejar de hacer esto de la librería mediática y Freddy Ñañez nuestro vicepresidente de comunicación cultura y turismo poeta filósofo y periodista me decía recuerda que para muchas personas su contacto con el libro será únicamente la librería mediática para otros será una vía para ir a una librería a leer un libro etcétera pero para muchas personas tú eres el contacto entre el libro y ellos entonces ellos se sienten dignos se sienten parte de toda una cultura porque están viendo en la televisión de forma cercana el libro entonces yo creo que eso es lo que a uno lo mantiene en esta vocación de la librería mediática que es librería mediática porque está en los medios y no está en un sitio físico y esa es la diferencia yo te hablaba de la balkanización fíjate que en este libro de Julio Cortázar testimonios de una escritura política que publicó el perro y la rana hace mucho tiempo acá en Venezuela ya hace 40 años Julio Cortázar decía como bien saben los escritores el azar es nuestro mejor Virgilio en este infierno histórico en que vivimos y él me ha guiado en estos días de unas páginas del escritor venezolano Luis Brito García que hablando en un encuentro celebrado en Managua en julio del año pasado se refirió admirablemente a la incomunicación de la cultura en América Latina o sea tenemos décadas en lo mismo pero qué pasa qué pasa ahora nosotros por ejemplo con Uruguay bueno acá cuando viajábamos mucho más antes del bloqueo antes de 2015 a todos los países que íbamos llevábamos libros de Venezuela los dejábamos en la Biblioteca Nacional los dejábamos en alguna librería como lo hemos hecho permanentemente en Uruguay yo tengo desde que nos casamos hace 20 años hemos ido todos los veranos y todos los veranos llevamos un paquete de libros regalamos libros los dejamos para que en alguna librería los exhiban una vez hicimos una donación de unos 100 libros a la Biblioteca Nacional del Uruguay esto es un esfuerzo que tú dirás bueno es pequeño bueno pero si todo el mundo hiciera eso algo se remediaría ¿no? esta esta respalda en unos a otros en Latinoamérica nos mantenemos como referencia porque tenemos esa poderosa herramienta de los medios audiovisuales y amigos como ustedes que nos permiten abrir este espacio para hablar de estos temas nosotros hemos publicado tres libros de la librería mediática refiriendo toda la experiencia las entrevistas las reseñas y eso es una forma también de estar presente hemos estado en la radio hemos estado escribiendo en prensa hemos hecho específicamente si este libro es la librería mediática específicamente hacia para Uruguay hemos hecho unos 40 programas sobre la cultura la música el cine uruguayo y hemos entrevistado a gente en distintos ámbitos literarios o no como Galeano Biglietti Benedetti Silvia Lago Bachino Ponce de León Ida Vitale Pepe Munica Marinejo Valdía Mauricio Rosenkov Daniel Martínez Carlos Machado ustedes tres han estado en la librería mediática en diversas ocasiones nuevos nombres que se van haciendo lugar en la literatura uruguaya y que a nosotros nos duele que no estén en Venezuela Horacio Caballo Caballo Fabián Cardoso Virginia Mortola por mencionar algunos a nosotros nos duele por ejemplo que no sea posible en este momento por el bloqueo que sea algo impensable que Vandes patrocinie un libro como la cronología histórica o cultural de América Latina siglo XX como Galeano pidió a Venezuela que Vandes lo apoyara y lo apoyó porque se podía porque estaba recién empezando el bloqueo pero ahora es impensable eso entonces es impensable que nos abracemos los países porque si alguna duda tiene alguien del bloqueo recuerden que por ejemplo hay un nombre que ustedes habrán oído en los medios comerciales de ciertos sesgos políticos es Alex Saab ah es el destaferro de Maduro ese colombiano narcotraficante no Alex Saab era un enviado especial de Venezuela con rango diplomático secreto secreto que iba por el mundo haciendo triangulación para traer aquí insumos para traer gasolina para traer alimentos ¿qué hizo Estados Unidos? bueno se puso de acuerdo con Cabo Verde lo detuvieron ¿cuál fue su delito? bueno pasar por encima de las agresiones medidas coercitivas unilaterales que más llaman sanciones de Estados Unidos contra Venezuela ese es un solo ejemplo pero le acaba de llegar a un amigo nuestro una nota de un banco de España diciéndole explícitamente que tuviera mucho cuidado de usar su dinero personal en triangular para hacer pagos y saltearse las sanciones así lo colocaron de Estados Unidos contra Venezuela porque si lo descubrían le congelaban su cuenta a una persona que si acaso puede tener cinco mil euros en una cuenta en España entonces nos afecta a todos esta situación y realmente a nosotros nos preocupa nos indigna nos hace pensar que todo esto que nosotros tuvimos como un florecimiento cultural en los primeros años de toda esta época bolivariana y que estuvo fuerte hasta 2014 en una época en la que ustedes saben que se distribuyeron millones de libros gratuitamente El Quibote Los Miserables libros de autores latinoamericanos de todo tipo ideas de todo tipo se vendían libros a menos de un dólar en las librerías se abrieron casi 70 librerías del sur que son librerías del estado había cadenas de librerías que habían empezado con cinco librerías y en 2014 ya tenían 50 sucursales es decir era un florecimiento cerraron todas ahorita tienen que buscar con luz una librería en Venezuela y las que están están todas enquelétricas que casi no tienen nada porque ¿cómo hace uno para comprar un libro en el exterior? De nada vale que yo viaje a Uruguay y me traiga una maleta de libros de nada vale eso porque nosotros estamos acostumbrados a que llegaran containers llenos de novedades de todo el mundo y tú decías bueno pero ¿por qué de repente un autor noruego llega aquí y un autor boliviano no viaja por toda nuestra América porque las grandes transnacionales no les interesa colaborar con la integración latinoamericana entonces por ejemplo no voy a nombrar editoriales porque conocemos todos esas grandes editoriales te van a publicar a ti y te van a distribuir en las librerías de Montevideo si acaso pero ese libro no va a salir a España no va a salir a México no va a salir a Argentina entonces pareciera que la gran editorial te publicó pero está contribuyendo a esa balkanización ¿qué se puede hacer? seguir insistiendo Galeano nos lo dijo ese camino hacia la utopía es recorrer el camino seguir insistiendo seguir trabajando nosotros le presentamos un informe completísimo al presidente Maduro de lo que estaba sucediendo y cuando estaba todo encaminado a buscar una solución vino la pandemia entonces es muy difícil todo lo que nosotros hemos sufrido es realmente lamentable que gente como Luis Grito García no esté llenando las librerías de Uruguay de Argentina de México de España porque quiero decirte también que muchas veces se ofrecen los libros entonces los libreros o las grandes cadenas dicen no de Venezuela no porque de repente entonces otras editoriales que me venden unos libros que también necesito me van a decir no si los libros venezolanos están allí yo no te voy a vender es todo un entramado contra Venezuela que propicia Estados Unidos y que nosotros sufrimos a diario y que nos hace daño ¿por qué seguimos? porque nosotros sabemos que es costumbre en Venezuela que cuando la crisis es más horrible de repente aparece una solución cuando teníamos las calles llenas de fuego con los grandes demócratas de la oposición quemando gente degollando a las personas cuando no nos dejaban salir de las casas porque no nos dejaban salir de nuestras casas ibas caminando al supermercado te preguntaban para dónde iban y si ibas a comprar comida te decían que regresaras porque si no te iban a matar esos grandes demócratas hicieron que todo lo que habíamos logrado se quemara prácticamente y para completar vino la pandemia entonces este en ese momento que estábamos más terribles en 2017 2018 el presidente Maduro tuvo la idea de la constituyente ¿qué fue esa idea? nosotros no sabemos cómo de repente todo el mundo en vez de salir a quemar las calles salió a votar a como diera lugar para demostrar en Estados Unidos que nosotros no nos interesaba seguir en eso entonces yo creo y si ahora de repente no lo entiende porque eso le guste a lo mejor dirán está loca que va a estar lo que me voy a decir es no tiene pie ni cabeza nosotros creemos que así como se arreglaron las calles en ese 2017 18 no sabemos cómo y no sabemos de dónde no sabemos de qué manera se usaron esas cajas de los comités locales de abastecimiento y producción para que todos tuviéramos comida cuando llegó un momento que no teníamos nada para comer así se va a solucionar el problema del libro porque es tan inexplicable lo que nos ha pasado es tan inaceptable lo que nos ha pasado ¿sabes lo que es? pasar de tener como 400 librerías a tener un quizás vaya 40 en todo el país de las cuales 20 tendrán este libro papelería y que en calle no tienen libro que las librerías del sur del estado que llegaron a ser más de 70 ahora son 40 y no tienen casi sus tíos o sea hemos vivido una situación catastrófica y este tipo de espacios a nosotros nos da el momento para decirle al mundo que nosotros seguimos trabajando nosotros seguimos en resistencia nosotros buscamos de donde sea para leer nosotros buscamos de donde sea para estar informados del mundo pero si necesitamos volver a llegar a ser lo que fuimos una vez si en resistencia podemos de repente hacer una feria de libro un festival mundial de poesía un festival de teatro que hemos tenido la poeteca que es una institución privada hizo un concurso en homenaje a Rafael Cadenas para buscar poetas jóvenes pero eso es una décima parte de lo que logramos hacer antes en cuanto a variedad en cuanto a tamaño de lo que estamos haciendo estamos muy mal en Venezuela en materia cultural todo se hace cuesta arriba pero nosotros estamos resistiendo yo creo que esa sería la conclusión a esta reflexión seguimos en la lucha ese es el concepto bueno quizás muy en la misma línea vamos a retornar con el profesor con Luis Brito es una pregunta muy enciclopédica muy amplia pero tú eres un gran humanista que a su vez tienes una mirada muy atenta sobre las nuevas tecnologías sobre lo que significa la inteligencia artificial sobre lo que ha significado la enorme concentración de la riqueza en el planeta en este momento entonces quizás la última pregunta sea casi obvia el libro que es ese instrumento fascinante y casi perfecto ¿cuál es el rol que tú piensas que va a tener en estos próximos años en América Latina y en el mundo? ¿tú eres optimista con el libro físico o piensas que va a ser suplido por ebooks solamente proporcionados por Amazon o piensas que la librería mediática y un montón de libreros independientes van a lograr seguir que los libros físicos sigan existiendo y sigan interpelando a la gente y sigan siendo ese hachazo en el mar congelado que la mente la gente que le sirva para pensar ¿cómo piensas que es el futuro del libro? Bueno mira obviamente mientras exista la mente humana existirá el libro solo que hay transformaciones del vehículo Platón veía con gran desconfianza la escritura de los libros es verdad mentira porque él decía que haría que el hombre perdiera la memoria en efecto Homero se pasaba tres días recitando línea por línea uno de sus poemas de memoria y así se hacía con todos los libros importantes ahora llegó la escritura podemos leer Homero sin querer esté presente en un vehículo que para la época no era usual la imprenta también cambió la manera de hacer el libro trajo revoluciones culturales divisiones dentro de la cristiandad etcétera sin embargo no significó el fin del libro sino la multiplicación de él actualmente hay una versión que es el libro informático o informatizado para mí es una forma de que no sean accesibles una cantidad de libros que por ejemplo a la bloqueada venezolana no llegaría la junta les recomiendo a los auditores por ejemplo una cosa que se llama el Gutenberg este sí el Project Gutenberg el Project Gutenberg que se tiene oye casi todo en inglés pero también en francés en castellano una cantidad inmensa de libros que si tú no tienes acceso a ellos en las librerías pueden bajarlos allí entonces esa es una nueva dimensión para mí no significa el fin del libro pero es una ampliación de las protectores de los poderes del libro además hasta qué punto por ejemplo no es el cine una nueva forma del libro y hasta qué forma hasta qué punto eso que llaman este la bueno la la las formas nuevas de 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 informática las realidades virtuales y todo eso no son también libros más amplios más complejos más diversificados es decir yo creo que cada nueva forma de la comunicación no hay que condenarla a priori sino ver que tiene tanto aspectos negativos por ejemplo que lo decía Platón eso puede hacer que la memoria se debilite como aspectos muy positivos entonces lo que hay que estar a la a la en la delantera de estas tecnologías ya en 1970 un libro se llama Abra Palabra yo planteaba toda una serie de relatos sobre eso mundos ilusorios creados dentro de la mente del hombre etcétera bueno resulta que eso que era un delirio era ahora una realidad cotidiana Luis pero no sé sincero Luis Luis te van a publicar un libro digital y que ay me van a publicar un libro ahí ni que digital yo quiero mi libro de papel sé sincero Luis si te gusta que te publiques de papel desde luego a mí a todo el mundo pero cuando es imposible por todo lo que he dicho oye pues es legítimo es legítimo el recurso al libro digital exacto igualito hay el comercio normal pero cuando nos bloquea nos tiene actualmente como numancia en los tiempos clásicos bueno es legítimo que una persona como Alex agarre y pase la frontera para hacer trato con el objetivo de proporcionar las cosas indispensables además eso porque va a añadir Alex era diplomático venezolano que ha hecho Estados Unidos ni más ni menos que secuestrar a un diplomático cosa nunca vista o mejor dicho una cosa más impensable que puede haber bueno en ese extremo estamos bueno que en alguna forma el libro digital ayuda a romper este bloqueo y entonces bueno hay que estar en el avance de los nuevos tiempos sin olvidar lo viejo a mí los libros me van ya a botar de la casa que tengo demasiado pero no me desharía ni de uno solo me gusta que lo aceptes porque además Jorge tú que vives en esa en esa casa de libros que es de Homel el libro de papel convoca una humanidad que no convoca el libro digital a nosotros nos encantaría estar ahí con ustedes nos tenemos que conformar con esta pantalla pero nos conformamos con esto mientras podemos estar con ustedes entonces uno se conforma con el libro digital mientras llega a la librería y lo puede comprar en papel y eso a mí no me venga nadie con el cuento de que sí que es mejor que la maravilla no nosotros una vez dimos una conferencia y había 150 maestros y yo les dije llevé el libro de la librería mediática el único que hemos podido publicar en papel entonces se los mostré les dije ¿saben qué? les tengo una noticia para cada uno de ustedes hay un libro de la librería mediática bueno en realidad hay un link que ustedes pueden bajar el libro de la librería me ha dicho es que es un malo entonces es el libro de papel de libros digitales yo deseo que tú también Jorge has tocado un punto que puede ser de honor la verdad es que las preguntas que estás haciendo yo no sé si podríamos extendernos un poco más en algunos de los recursos que ha utilizado Estados Unidos para bloquear a Venezuela como para bloquear a Cuba como para bloquear a Nicaragua como para bloquear a Irán a Rusia y a todo el mundo es increíble a China a China a China en procurar está loco está loco a China que es la primera potencia del mundo está intentando bloquearla por Dios Santo por Dios Santo pues en el caso nuestro realmente el bloqueo sí ha surtido los efectos que ellos pretenden pero es que además esa soberbia imperial que nosotros comentábamos hace un ratito Jorge ya no sólo está reconocido como por el caso del ejemplo de este señor Trump que dijo las barbaridades que dijo hace poquitos para semanas sino que además han publicado libros libros de pronto tú tienes alguna de esos libros de tontería en lo que se convierte pues mira uno de los libros es de Mark Spert Mark Spert era uno de los asesores de cuando Trump estaba de presidente y el tipo en el libro que acaba de publicar el tipo dice todo reconoce todo es decir es como si un individuo que haya vivido una vida matrimonial extraña empieza a contar todo lo que le pasaba con las infidelidades que tenía su señora dormida lo cierto es que el individuo que uno queda pasmado cuenta los detalles cada día qué hora ese duramento sagrado ese duramento sagrado se llama ese pero hay otro libro que escribió otro también en este caso este era el jefe de estado Marques Pell era jefe de estado ministro de defensa nosotros existiríamos aquí en el continente el otro era el de Volto el otro era John Volto no sé si si lo conocemos en cualquiera de los casos sería bien interesante que la audiencia que nos está escuchando pues de alguna manera los busquen la confesión de ellos mismos de sus crímenes pero de la manera más impunen además uno de uno de estos libros cuenta cómo se reunían en una determinada en la habitación donde pasó como dice esta habitación cerra y ahí estaba acompañado de un señor llamado quien se llamaba al que quiso ser presidente en la plaza pública este Juanito Alimaña le decimos nosotros Juan Guaidó un tremendo traidor que asumió y que atención eh la culta europea la democrática europea lo definió también como presidente de Venezuela lo reconoció como presidente bueno este este libro de Bolton dice las reuniones que tendía Trump todo el equipo de asistencia de consulta que él tenía junto con este señor Guaidó y otros varios traidores más de la llamada oposición por cierto los estudiosos de todo este tema de bloqueo en Venezuela hay una página que se llama observatorio.gov.be que tiene cuadros comparativos cifras de un estudio científico y que nos han prometido que van a hacer el estudio especial del sector libro para que ustedes vean que es algo que bueno que nosotros sabemos que están pendientes de resolver pero que está por resolver en Venezuela y que nos afecta muchísimo igual nosotros divulgamos todas estas cosas que y estos encuentros esto también lo vamos a hacer parte de la librería mediática no nos vamos a perder la oportunidad de divulgar también este encuentro dándole forma de programa de la librería mediática para que también la Fundación Vivian Trías y tu trabajo se siga conociendo en Venezuela yo creo que eso es algo que nos debemos todos es un compromiso que tenemos todos claro que sí la idea sería bueno si Luis querés hacer algún otro aporte no 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 pasar antes de que lleguemos a terminar haya interacción entre el público presente y Luis Grito García que esa es una de las promesas que hicimos a los asistentes y luego música luego tendremos música nuevamente pero nos importa mucho que tengan la oportunidad de hacer alguna intervención alguna pregunta los músicos que han estado oyendo son Leónel Ruiz y Nathalie Pérez que son grandes creadores venezolanos y que por cierto estaban animando el evento cuando nosotros recibimos la mención de honor que Nagui y Carlos Machado recibían en 2016 por la cronología y si yo recibimos ese premio Leónel Ruiz y Nathalie Pérez eran los encargados de animar en el Teresa Carreño ese evento tan cálido del premio Libertador al pensamiento crítico y que nos unen demasiado Nexo es muy hermoso tenemos acá a un ex-cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia gran amigo de esta fundación Carlos de Miguel ¿qué fue que nos quieres mencionar preguntar? Conocí al compañero en la conferencia que dio en la facultad de economía acá ¿escuchan? ¿lo escuchan? Varito pero se escucha acércate acércate por favor no está bien no decía que conocía al compañero gritos en en cuando vino a Montevideo y de una conferencia con Eduardo Galeano juntamente en la facultad de economía de ahí bueno yo tengo algunas cositas en la cabeza por ejemplo mi hermano me dice mi hermano es de derecha yo soy de izquierda el signo del ELN de Bolivia de Estados Unidos me dice ¿por qué vos me dice estás pensando y estás siempre cuestionando de la posición de Estados Unidos qué creen que ha de Estados Unidos con Venezuela con Nicaragua con Cuba con Bolivia si son sus enemigos tienen que bloquearlos como los 17 países que bloquearon a la Unión Soviética durante todo el tiempo pero con otra actitud de Stalin bueno yo soy de Stalin también me lleva mucho la atención eso de que realmente no conocemos a los a los escritores latinoamericanos yo por ejemplo de Venezuela bueno a una prieta la raza colorada ya eran unos 10 años descubrí a Francisco Heredaluque Bob es el uruguayo los amo del valle los cuatro reyes de la baraja y en la primera novela que leí que me me llevó a estudiar lo más a él que es la la casa del pez que escuperaba la casa del pez que escuperaba juntamente y pero después también está así está triste sí por aquí conocemos en América del sur aquí en el día conocemos mucho los argentinos obviamente con Asa Sábado Borges bueno Venezuela tuvo me gustó mucho lo que lo que dijo de Oscar White una de las cosas que siempre he tenido en mi mente y cosas es el alma del hombre o del socialismo me parece un escrito fantástico bueno mucho gusto y muchas gracias Venezuela tiene no el caso de Bolivia por ejemplo es bien interesante sobre esta especie de no digamos bloqueo pero de comunicación nuestros países se conocen mucho los escritores de algunos países con grandes editoriales como por ejemplo Argentina México Uruguay en un tiempo Chile antes de la dictadura pero otros países no en Bolivia por ejemplo hay un escritor extraordinario llamado Urzagasti bueno yo vine a conocerlo cuando estaba en La Habana y me pasó un libro de eso un relato prodigioso Bolivia se ha producido además en las películas clásicas como Lleguardo el club el autor el pueblo películas extraordinarias hay una que es Zona Sur que es una crítica sobre la decadencia de la burguesía bueno esa película la vi yo en Europa debería haberla aquí es una película además de una calidad tal que debería ser vista en todo el mundo bueno yo esa película la hice en Bolivia aquí en Contevideo la película la hice en Cinemateca pero se debería ver en todo el mundo bueno cuántos escritores fabulosos hay en Bolivia cuántos cineastros de primera categoría y sus obras no trascienden dentro de la propia América Latina y el Caribe es una situación angustiosa diría yo fíjate que cuando nosotros en 2006 fuimos a Bolivia a la feria del libro nos pusieron el stand de Venezuela que era que era país que tenía un homenaje dentro de la feria le pusieron al lado del stand de Estados Unidos con toda la bandera de Estados Unidos y empezaron los de Estados Unidos con un fastidio permanente era horrible era una agresión terrible entonces a nosotros nos ponían a las 3 de la mañana los eventos y a ellos los ponían en la obra estelar entonces nos retiramos como país nos retiramos de la feria del libro organizada por la cámara del libro y recuerdo que Evo Morales fue la primera vez que lo veíamos en un evento público ahí cerca y él decía no sé si apoyo este evento si este evento es para apoyar la dignidad de los pueblos lo apoyo si es para oprimir no lo apoyo lo dijo clarito ese día entonces fíjense que dentro de claro eso no era organizado por el estado de la cámara del libro que era de derecha pero fíjense la agresión te invitan a hacer el país homenajeado y te ponen a Estados Unidos al lado con un estado como de 30 kilómetros y venimos todos los libros que le he llevado y eso fue ¿te acuerdas que lo pusimos en la calle repartir libros? sí fue bellísimo así que esta participación de Bolivia nos ha hecho traernos bellos respetos se hizo lo que Diomedes hace ay sí tan bello y en la pandemia con su comida en la calle tenemos suerte Jorge Luis Nagy si tenemos suerte y podemos ir a a Monteguay espero que haya agua con bastante sal podemos ir vamos a ir un día a ver si podemos tener el desayuno que tú le preparas a mucha gente sí claro que sí vamos a armar algo claro que sí tenemos algunos jóvenes y eso no es lo más habitual en nuestro público así que acá tenemos especialmente a dos destacados jóvenes profesores de historia uno de los cuales escribe y es cantautor a ver qué es lo que tienes para conversar con Luisito García Maxi Santo que bien nos conocemos bien lo conocen María Elcina Isidoro este no si este no esto de pensar en América Latina o Nuestra América es algo que justo ahora estos días vengo leyendo a Luis de vuelta y viendo su reivindicación de Nuestra América que a veces suena difícil decirlo académicamente no sé qué pensar y pensamos también en estos últimos días semanas hace poco vino Juan Martínez Peria de Argentina un historiador y trajo a George Palmore que realmente para mí era desconocido ¿no? pero para ayudarnos a pensar creo esto me parece importante es esto el desconocimiento de Nuestra América de estos autores que piensan en el mundo pero que a veces también los terminamos asfixiando digamos en su propio país ¿no? por ejemplo diciendo bueno no en realidad este autor es provinciano es bueno pensó Uruguay pensó que yo en el caso de George Palmore pensó bueno la negritud y Centroamérica pero en realidad pensaba en el mundo así como se piensa también de la literatura ¿no? pero este fraccionamiento tiene que ver con esto ¿no? traemos a los blancos europeos a hablar acá y nosotros desconocemos esto porque además llega un poco yo que vengo del padre de la historia pocos libros de historia de otros lugares entonces nos tenemos que contentar digamos quienes estudiamos historia con estas editoriales que traen estos grandes libros publicados en Europa en España particularmente que en realidad eso qué sé yo pienso ahora veníamos charlando un poco nuestro profesor de América de Americana 4 que es Americana Contemporánea Historia de América Contemporánea nos trajo Eric Hoffman que habla de América Latina este y nos leyó sobre el periodismo de Eric Hoffman y terminamos peleando con el docente este pero para ver ¿no? ese grado en el lugar más importante de formación de docentes en este en Montevideo y en Uruguay en el Instituto de Procesiones Artigas un docente que da historia americana trae dos páginas este de Hoffman hablando sobre Argentina y ese es su fundamento digamos de alguna manera a mí me pareció indignante por eso terminé discutiendo este pero para ver ¿no? el grado que llega no solo digamos de la literatura sino también de la historia que dialogan ¿no? tanto la literatura como la historia que nos ayudan a comprender ¿no? en qué lugar estamos y qué esfuerzos tenemos que hacer ¿no? era eso ¿no? Gracias La organización de la historia también nuestra no solo de la literatura sino que conocemos la historia de nosotros Bueno siempre es pertinente una frase de George Orwell en 1984 en un blog que decía quien domina el pasado domina el presente quien domina el presente domina el futuro este cada poder escribe su propia versión de la historia tenemos en Venezuela de luego hay toda una historia nada viendo nuestro país una historia colonialista de los colonistas de India hay una historia luego romántica hay una historia positivista que condena a la mayor parte de la población porque dice que es una masa salvaje inferior y luego desde luego se está escribiendo también una historia insurgente descolonizadora revolucionaria intentando aclarar nuestro devenir como un conjunto de lucha de clases este entonces hay una batalla en la historia y se está haciendo en ese sentido cosas bien interesantes en Venezuela bueno yo escribí la historia de los piratas un libro llamado demonios al mar en otro llamado señores del caribe tengo un tercero que es los piratas libertarios pero también un tratado que se llama el verdadero venezolano mapa de la identidad nacional viendo lo que hay metodológicamente construido verdaderamente sobre la identidad de los humanos para destruir la inmensa cantidad de una leyenda negra sobre nuestros pueblos y sobre la identidad de nuestros pueblos constituida por todos los poderes susceptibles pero sobre todo por los positivistas y eso todavía tiene vigencia esa ideología positivista que dice que los pueblos latinoamericanos serían racialmente inferiores incapaces del progreso etc hay una batalla este así como hay una batalla en las calles hay también una batalla en el pensamiento y en esa batalla hay que librarla también y una de las formas es esclarecer qué es lo que ha pasado verdaderamente en la historia y mientras llega el libro de historia allá le decimos a Maxi que en la página del Centro Nacional de Historia y en la página del Centro de Estudios Simón Bolívar y en la página del Centro Nacional del Libro hay decenas de libros que podría descargar libros que son muy bien escritos que son escritos por historiadores venezolanos de nuestra América y que de repente ayudan a a conocernos mejor entre nosotros y que son de libre descarga mientras nosotros logramos porque lo vamos a lograr que nuestras librerías tengan más libros uruguayos y las librerías uruguayas tengan más libros en eso una promoción en esa página está un libro que se llama el pensamiento libertador economía y sociedad porque ha habido un pensamiento deformado resulta que Simón Bolívar el padre de la patria realizó la mayor confiscación de bienes que se ha hecho en toda la historia de Venezuela declaró la libertad de los esclavos incluso ante su viaje en 1814 casi medio siglo antes de que lo hicieran en Estados Unidos restituyó su tierra a los indígenas y le quitó toda una serie de cargas laborales que debían tener entonces la obra social y económica Bolívar creó una moneda intentó pagar el crédito público etc esa obra económica y social a veces postergada olvidada es tan importante como su obra política entonces es importante reconstruir que ha sido lo que verdaderamente ha pasado en nuestra historia Bolívar no solo un proceso de glorificación un reformador político social y sobre todo económico y lamentablemente como siempre suele suceder con las personas buenas se puede demasiado con bueno esto de alguna manera explica por qué el proceso que se inicia con el presidente Chávez se llama revolución bolivariana es decir la búsqueda de eso que se acababa de explicar pero yo le voy a dar una nota pintoresca Luis Vito García como ustedes pueden ver no sé si puede ver bien la imagen que es bien blanchito es medio rumble yo no sé cuando era más joven era pues este señor es un indígena que se llama Huaycaipuro Huautemoc sí es el tú lo conoces tú conoces hay un artículo para los que están escuchando y si no lo saben hay un escrito de un indígena asume el nombre de Huaycaipuro Huautemoc dirigido a los hermanos europeos donde les hace un historial detallado de todas las riquezas que se llevaron a costa del sacrificio del genocidio de la sangre de nuestros indígenas y seguramente también de nuestros africanos que llegaron a los que llegaron mira yo le quiero pedir permiso entonces de alguna manera ese indígena llamado Luis Rito García les recomiendo especialmente a los jóvenes que estén ahí que lo lean porque es historia pura gráfica además y potente para entender muchas cosas sí es que la cantidad de pesos que se llevaron aún no dijo interés el 10% desde que empezó el saqueo eso no fue un saqueo eso fue un préstamo no vamos a llamar a los europeos ladrones ahora a un módico 10% sería un planetoide de platino más grande que la luna es decir bueno ya ha llegado el momento se ha visto que no saben utilizar eso lo único que han hecho es guerra genocidio etc ha llegado el momento de que no ahora si no lo pueden devolver nos contentamos con que nos devuelvan la bala con la que mataron al poeta pero termina siendo huaycaturo pero no podrán porque esa bala es el corazón del ropa que maravilla así es una que maravilla es un texto extraordinario es de Luis Grito García no crean que sepa nadie es de Luis Grito García no es el huaycaturo ahora es el huaycaturo la autonomía sigue sigue cobrando su vida un día la pagaban quiero pedirle un permiso está en la página de Luis Luis Grito García punto blogspot punto com y en la página de Luis Grito García novel 2020 punto wordpress punto com también está montado con muchos libros para descargar pero quiero pedirle un permiso a hacerles una propuesta a ver qué les parece saben que uno de los emprendimientos editoriales más hermosos y más completos de América Latina y el Caribe tiene hermana Venezuela y Uruguay se trata de biblioteca Ayacucho el año que viene y nos hemos propuesto desde la librería mediática empezar a hacer bulla desde ahora desde el 9 de septiembre de 2023 para ir recorriendo ese camino hacia los 50 años y ya que Ángel Rama fue uno de los fundadores de biblioteca Ayacucho ya que Ángel Rama ha recopilado sus cartas podríamos hacer algo en la fundación Bibliantrías para que biblioteca Ayacucho se reimprima se haga una edición especial para esos 50 años tenemos muchas ideas y sería interesantísimo que estuvieran acá el poeta Luis Alberto Crespo que es el actual director de biblioteca Ayacucho junto con Edgar Paz que es su director ejecutivo junto con Pedro junto con toda la gente de biblioteca Ayacucho para ver qué podemos hacer en conjunto todos los países que estamos hermanados ya en esa gran patria que es biblioteca Ayacucho no sé qué les parece para dentro maravilloso maravilloso tenemos dos compañeros que quieren hacer adelante tenemos dos compañeros que quieren hacer algunos aportes muchas gracias hola qué tal cómo estás bueno nada primero presentarme soy venezolana vivo en Uruguay hace cuatro años vivía antes en Brasil 16 años no salí por razones de la dictadura bolivariana salí por razones personales de trabajo primero agradecer de verdad la oportunidad el espacio y que se pueda hablar en un espacio como este desde lo cultural y el impacto que tiene el bloqueo las sanciones en lo cultural me parece muy importante porque poco de eso se conoce y valorar muchísimo que el profesor y las dos personas que están Isidro y no soy del mundo cultural propiamente pero me parece muy importante lo que comparte desde dos palabras uno la utopía y luego la integración hay un grupo de compañeros venezolanos que estamos intentando hacer una propuesta que se llama Hilos Tejidos Culturales y es la idea de intercambiar desde la música desde la cultura desde los saberes del pueblo esto que estamos haciendo hoy aquí o que ustedes nos invitan hoy a hacer y lamentablemente tenía en mi imaginario que iba a haber el profesor Luis aquí y estaba así como que yo creo que abaricó porque no veíamos que decía Tienen que traerlo en el verano Tienen que venir con Luis Brito Claro entonces claro cuando vemos que no igual porque es un honor escucharlo es un honor saber que podamos compartir desde esa lógica de la integración me parece por eso quise traer esas dos palabras desde la lógica de la integración esa sabiduría ese desarrollo que hay en los pueblos y que poco conocemos y que pena como decía también el señor de Bolivia el embajador de Bolivia compañero que ciertamente la integración parte desde lo que hacemos desde el cotidiano entonces eso me parece muy importante y la utopía es la que no podemos perder es la que nos hace posible que con todo lo que dijo quedó minúscula ¿verdad? de todo lo que decía el profesor que sea la que nos motive la que nos anime entonces muchas gracias no era quisiera hacer muchas preguntas pero era más bien compartir la emoción de saber que pudieron hacer este espacio desde la integración y para reafirmar las utopías gracias vamos a continuar en comunicación con ustedes esa es la idea un copio no sirve para caminar exacto por el compañero gracias si la verdad porque Issa Issa Marrijo y yo también soy soy venezolano y quería de verdad hacer un un homenaje al maestro librito hace muchos años que no lo veía cuando estuve cuando estuve viajado en Venezuela y realmente también pensamos que lo íbamos a poder encontrar pero en todo caso va a estar aquí porque si alguna cosa nos anima a quienes estamos en el mundo como venezolanos y venezolanas es la construcción de esa patria grande nosotros sí creemos que es posible y estamos en un momento muy interesante porque a pesar de que el mundo está como está y Luis Brito lo describe muy bien eso en diferentes escritos la única forma de superar este momento tan cruel es tener esperanza y si alguna región puede construir esperanza en América Latina y si algún momento tenemos la posibilidad de hacerlo es quizás en este momento tuvimos una etapa importante muy referencial de los 2000 con Chávez Tabaré Néstor Lula esa etapa importante ahora estamos en otro momento pero igual sigue siendo la idea de la lateral integración y desde aquí de este pequeño país pero que nos acoge es muy grande y hermoso además y desde los países de otras regiones de América Latina es posible construir ese momento ahora y es necesario y por eso referencia como Lourdes García como Galeano como muchos otros y otras son fundamentales de que la juventud la conozca y que los que no somos tan jóvenes y que los que son un poquito más no tan jóvenes como el Pepe que nos dedican como Lula ahora lo predican y es importante que todos nuestros líderes lo asuman también gracias Lebrito García María Alcina por ese trabajo extraordinario que tiene y nos vemos aquí en verano si no si compromiso una joven brillante compañera Buenas mi nombre es Lucía soy de Izquierda en Marcha una organización política del Frente Amplio y bueno un honor en estar acá sentada y escuchándolo llegué un poquito tarde por temas laborales pero bueno allá Venezuela es como mi segundo hogar porque he tenido el gusto de poder compartir ir fluidamente a estar en contacto con las compañeras y compañeros de allá del PSU y de la JPSU y la verdad es que siempre aprendo un montón y creo que en esto de generar recursos culturales contrahegemónicos Venezuela tiene un máster en esto realmente creo que eso es un pilar fundamental para sostener el proceso que están teniendo en el país y más con todas las cuestiones que venían nombrando recién con el tema del bloqueo con el tema de los ataques continuos desde el imperialismo y todos y todos sus allegados que los rodean entonces creo que de eso tenemos muchísimo para aprender estuve hace poco en esta actividad de Free Alexab apoyando por supuesto la causa porque entendemos que es un secuestro como decía decían lo que se hizo con el compañero incluso no reconocer a un diplomático porque al gobierno de Estados Unidos le parece que puede decidir no reconocer un gobierno democrático y legítimamente electo como es el de Nicolás Maduro y por tanto no reconoce a sus funcionarios realmente es una causa que estamos apoyando desde Uruguay también de diferentes organizaciones y bueno tuve la posibilidad de compartir justo de rebote un poco pero una actividad que había también de teatro latinoamericano que fue hermosa tuve la posibilidad de estar en algunas instancias viendo algunas obras incluso participó un grupo uruguayo también que no sabía que estaban por ahí pero realmente creo que generar esas instancias son fundamentales son de las que también tenemos que aprender en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo y sobre todo organizaciones que tratamos justamente de luchar por un mundo un poco mejor igualitario y que tenemos que unirnos y que aprender en todas las áreas en lo político en lo social en lo que respecta a las organizaciones sociales y en lo que respecta a lo cultural no tenemos que dejarlo de lado esto de la lectura para la juventud tocaron dos temas muy importantes la lectura y la memoria en el mundo de la instantaneidad que vivimos de la hiperatomización de redes donde pasa hay un golpe de estado en Perú pasó dos días en una noticia de Instagram parece que no existió nada más tenemos que lograr transmitir a las generaciones eso la memoria porque parece que eso es cada vez lo que nos cuesta más y por eso repetimos errores y también bueno nada esto de generar un discurso o de poder apropiarnos de este discurso contra hegemónico y no creer y consumir toda la basura que se nos vende y bueno en eso el tema de los libros yo aquí llamaría decir hasta tenemos que nosotros creemos que no tenemos que dejar ninguna herramienta ni las viejas herramientas de comunicación y de lucha pero tampoco perder las nuevas porque también son herramientas que tenemos que utilizar para llegar y transmitirle a la juventud que muchas veces no se no se interesa por agarrar un libro en papel pero si ve una comunicación que salió dos minutos dos segundos en Instagram y ahí también tenemos que disputar porque si no solo se muestra la cultura basura en Venezuela conocen mucho compañeras y compañeros a escritores nuestros que nombraban a Galeano y nombraban a Benedetti nada creo que que ese intercambio también lo tenemos que afinar mucho acá así que un gusto no robo más tiempo solo quería saludarlo gracias maravilla que estuvo en el festival de teatro progresista y en ese gran evento que se hizo a tres años del secuestro de Alex Saab piensa que estamos más cerca ¿verdad? y estamos más cerca de lo que de lo que creemos pareciera que estuviéramos lejos pero fíjate estuvo aquí muy selectivo bueno nosotros realmente estamos muy contentos porque hay buen público y buen participante francamente los felicito a ustedes los organizadores a ti a Luis a Jorge a Nagui porque sé que es un trabajo muy arriba vamos arriba como dicen vamos arriba tuvimos algunos saludos de algunas personas que no pudieron llegar presencialmente por ejemplo el gran poeta académico de la lengua y gran docente Ricardo Payares que seguramente por razones de fuerza mayor no pudo llegar se comunicó por whatsapp el escritor Juan Esteves Juan Esteves premio nacional de letras del 2016 que estaba muy interesado en comunicarse con Brito García a quien le escribió por messenger si si puedes revisar el messenger sería interesante que le puedas responder y bueno y otras personas no la lista es larga que seguramente hoy no pudieron llegar pero continuemos continuemos esta comunicación y continuemos con esa maravillosa idea que lanzó María Elcira de ir preparando el aniversario de la biblioteca Ayacucho nos encanta y capaz que ya este mismo año podemos empezar a hacer cosas juntos al respecto seguro que sí seguro que sí bueno es muy probable que además consigamos que ir a Vitago es una jovencita que creo que está por cumplir 100 años si en noviembre cumple 100 años y ir a alguna manera participar de alguna manera ya sea desde ahí o desde la casa porque bueno de alguna manera ella está conectada también con Ayacucho perfecto y Luis es autor de Biblioteca Ayacucho su libro Habrá Palabra en el formato clásico de Ayacucho está disponible también para descarga en esa página de Luis en la página de la postulación al premio Nobel que no sabemos si lo aceptaron pero nosotros lo postulamos ¿verdad? hay que decir que Ayacucho es otro de los si no víctimas por lo menos de estar muy heridas por el bloqueo y esta y esta y esta divulgación y este comentario que podamos hacer con ustedes nos va a ayudar a sacar a Biblioteca Ayacucho de esa herida que ha sufrido y que sabemos que la va a superar y que los 50 años va a ser la gran celebración para decir que Biblioteca Ayacucho venció al bloqueo muy bien tenemos una sección musical final de cierre bueno nos despedimos muchísimas gracias muchísimas gracias queremos escuchar la música queremos escuchar bueno no se desconecten no se desconecten un beso un abrazo ¿cuál dice? es este este si acá vamos Simón Bolívar Simón caraqueño americano el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz Simón Bolívar Simón nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad Simón Bolívar Simón Simón Bolívar Simón te espera te espera el tiempo Simón Simón Bolívar Simón Bolívar de pueblo profunda antes que todo se hunda vuelve de nuevo Simón Simón Bolívar Simón en el sur la voz amiga en la voz de José Artigas que también tiene razón que también es no la voz en la voz no 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 Simón Bolívar Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo muera como candela tu voz, como candela que va, señalando un rumbo cierto en este sueldo, cubierto de su dignidad. Simón Bolívar Simón, revivido en las memorias, que abre otro tiempo la historia, desverá el tiempo Simón, Simón Bolívar, razón, razón del pueblo profunda, antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón, Simón Bolívar Simón, en el sur la voz amiga, esa noche con certigas que también tenía razón. ¡Aplausos! Aplausos Aplausos